Vamos a aprovechar, Ingeniero, este diálogo porque estamos en nuestra sección política. Para que hablemos de política, usted ya se radicó en Cúcuta, entre otras. Volvió a su apartamento, ya está nuevamente en la ciudad, obviamente visitando a sus amigos, atendiendo las personas que van y lo visitan. Ese hecho es significativo dentro del trabajo político que usted quiere hacer para llegar a la gobernación del departamento. ¿Por qué no hablamos de eso? Bueno, Freddy, yo quiero decirle a todos los televidentes y a todo el público en general del norte de Santander, yo siempre he estado presente en el departamento. Realmente cuando yo digo que nuevamente estoy acá, simplemente estoy en un apartamento nuestro, en la familia, siempre lo hemos tenido. Yo llegaba aquí a hoteles, tenía la casa de familiares, ahí era donde estábamos llegando, pero ahora ya digamos que estamos en nuestro propio apartamento, estamos ya viviendo plenamente en Cúcuta y esto nos complace mucho porque, aunque teníamos tanta cercanía con toda la gente y los amigos acá, ahora vamos a estrechar mucho más los lazos entre los amigos y la familia, ¿no? Y vamos a estar con la oportunidad de estar más cerca a todas las regiones y es el trabajo que vamos a comenzar a hacer de ahondar este contacto personal con toda la gente porque nuestro proyecto político va a ser un proyecto realmente de inclusión verdadera de toda la gente. Yo digo que para mí lo fundamental es oír a la gente, hacer una gran relación con ellos para mirar realmente la problemática, poderla solucionar en conjunto y poder hacer una visión muy clara de a dónde debemos llevar todos nuestros esfuerzos para la solución y enfrentar los problemas que tiene toda la comunidad y sociedad de Norte de Santander. Bueno, hablemos de eso, hablemos de eso, aprovechemos este espacio lo mejor que podamos sobre temas puntuales. Le voy a hacer una pregunta sobre Cúcuta que me parece a mí muy fundamental porque el fuerte nuestro, ingeniero, obviamente es el área metropolitana. Hoy en día se ha abierto un interesante debate en Cúcuta frente a las prioridades de esta región, de la frontera como tal. Uno de ellos es trabajar el transporte masivo, otro de ellos es mejorar el sistema de acueducto y alcantarillado de Cúcuta permitiendo que los municipios del área metropolitana tengan también acceso a esa mejor captación y otro sería la recuperación total de la malla vial de Cúcuta. Para usted, ¿cómo puede trabajarse en escala esas tres grandes iniciativas? Bueno, Freddy, en los últimos 40 días he tenido la oportunidad de hacer un recorrido no solamente por las diferentes zonas de Cúcuta. Me he propuesto visitar las vías del departamento, ya hice un recorrido en detalle por la vía Cúcuta-Caña en las dos direcciones. He estado en Toledo Norte de Santander, he visitado la zona de las áreas de Aña Jatibú y me he dado cuenta que aquí hay un problema muy grave con la malla vial que tiene el departamento. Entonces, esta red secundaria y las trocales y más las redes terciarias, pues, están en superante malas condiciones. El tema aquí del mantenimiento preventivo parece que no existiera y ahora, pues, tenemos el invierno y eso agrava los problemas. Pero yo creo que esa va a ser una prioridad para nosotros, fundamental de rápida acción, porque el departamento requiere conectividad para que los pueblos puedan sacar, y la gente, los agricultores y los productores puedan sacar sus productos a los centros de consumo. Para mí eso es una prioridad. O sea, tema vial, primero. Tema vial es muy importante porque vitaliza la economía. Usted habla, y esto me parece que es una frase muy política, pero cabe en este reportaje. Dice, vamos a trabajar en un proyecto de inclusión con la gente. ¿Ese va a ser su eslogan? ¿O esa es una propuesta que usted tiene? Bueno, Freddy, para mí la gente es lo fundamental y mi manera de ver, el respeto por la gente es lo fundamental. Por lo tanto, en mi proyecto político va a tener gran impacto la opinión que tenga la gente. Sí. Y la cooperación que ella va a recibir para mí es muy importante y va a ser un trabajo de equipo con la comunidad. Por eso el proyecto nuestro tiene que ser de inclusión y debe ser un proyecto que la misma gente reclame las soluciones, les haga seguimiento y trabajemos para poder enfrentar toda la problemática que tienen las ciudades y el departamento en general. Para mí la gente va a ser lo más importante y lo fundamental en esta campaña política y en el gobierno, porque lo que le vamos a pedir a la gente es que continúe haciendo seguimiento de lo que hemos hecho durante la campaña y toda esta interacción que hemos tenido, investigando por la problemática y buscando resoluciones y diseñando las soluciones, pues tenemos que hacer durante el gobierno un seguimiento permanente para que eso se cumpla con la ayuda de todos. Por eso nuestro proyecto político es un proyecto de inclusión. A ver, ingeniero, su nombre obviamente, según lo hemos podido escuchar, los reportajes que hemos hecho acá en televisión, en algunos reportajes de radio, ha tenido una muy buena aceptación en Cúcuta. Usted se le considera una persona conocedora del tema minero, del tema petrolero, un hombre que conoce del tema económico, obviamente en el país y en la zona de frontera. Eso ha sido bien recibido ante la opinión pública. ¿Cómo quiere que lo mire la gente de Cúcuta a usted en este reportaje y que se lleve una impresión a través de este programa que estamos haciendo hoy al aire ante los televidentes de Magazine La Mira? ¿Qué impresión quiere que le quede a esos televidentes de parte suya? Muchas gracias por darme esa oportunidad de expresar. La gente tiene que mirarme a mí como un amigo, como una persona que viene a trabajar, que viene a proponer un trabajo de equipo. Por eso, para mí es muy importante que, incluyendo los periodistas y todos los medios, le hagan seguimiento a los temas que vamos a manejar. Porque aquí lo que se trata es de hacer un buen trabajo, resolver los problemas, trabajar fuertemente, mejorar los procesos administrativos, mejorar toda esta parte económica que el departamento debe tener. y esa es mi propuesta, un gran proyecto de desarrollo económico y social para el departamento, para impulsar al departamento a un escenario nuevo, no solamente nacionalmente, yo quiero buscar una integración también con el mundo. El departamento tiene oportunidades grandes con su minería de carbón, por ejemplo, de mejorar las exportaciones, de abrir nuevos mercados y con su manufactura. Me parece que el departamento tiene una gran oportunidad para desarrollar nuevos negocios si trabajamos en la competitividad. La competitividad no solamente son vías, son procesos administrativos, son capacidad de trabajo, es calidad, es control de costos, es integración de todas las sociedades hacia proyectos productivos que los podamos sacar. Entonces, en eso vamos a trabajar. Por esa razón, quiero que me vean como una persona que viene a trabajar, que no viene de ninguna manera a despilfarrar los recursos del departamento, que conoce muy bien la problemática, que vamos a trabajar sobre un mapa de problemas y sobre un mapa de soluciones para que podamos dar un resultado después de cuatro años de un gobierno en un departamento que lo vamos a gobernar bien, que lo vamos a tener en cuenta, que la sociedad va a participar, que el periodismo va a estar muy libre ejerciendo su función de seguimiento y de crítica, ¿no? Y así vamos a tener un gran departamento y seguramente lo vamos a proyectar en el tiempo en un nuevo escenario que yo siempre digo va a ser el mejor, ¿no? Bueno, déjeme tres preguntitas antes de apartarnos. ¿Cómo va a enfrentar doctor Segundo Antonio, ingeniero, le gusta que le digan ingeniero, ingeniero, ¿cómo va a enfrentar las maquinarias políticas tradicionales del departamento norte de Santander? ¿De qué manera? Mire, Freddy, para mí lo importante es la gente. Sí. Finalmente la gente es la que le da a usted la autoridad para que actúe, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a trabajar. Yo necesito que la gente me apoye, que hagamos un gran equipo de trabajo con la comunidad, con la gente y con la sociedad en general. Las maquinarias políticas no me tranochan. No me tranochan. Es un tema para mí. Ni usted viene a reemplazar a ningún dirigente político ni a reemplazar a nadie. No habrá un espejo retrovisor. Eso a mí no me interesa porque vamos a trabajar por un futuro mejor, ¿no? Por un departamento mejor gobernado, por un departamento de mejores oportunidades. Hacer de esta frontera una frontera de reales oportunidades para toda la gente. Vamos a trabajar, hacer. ¿Cuándo me trae su propuesta de gobierno para que la discutamos ya punto por punto? Usted me dijo que en enero o en febrero teníamos todo eso listo. Bueno, en esta momento estamos haciendo un trabajo silencioso, le dije en alguna oportunidad. No me interesa estar hablando todos los días. La gente tiene que estar segura de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo objetivamente, con mucha seriedad. A mí me interesa captar de la gente toda esta problemática de las mismas autoridades, de los mismos índices actuales que tiene el departamento para poder hacer una gran planeación de cómo vamos a atacar todos estos problemas. Yo no estoy diciendo que en cuatro años se puedan solucionar, pero vamos a hacer un gran trabajo para que el departamento despegue, no solamente resolviendo la problemática actual, sino que continúe un proceso de desarrollo continuo y de una economía sostenible, que en el tiempo el departamento no vuelva a afrontar crisis como las que están viviendo, que siempre tenga una oportunidad. En eso es que vamos a trabajar. Bueno, ingeniero, como siempre, le agradezco mucho que nos haya acompañado y la verdad que este es uno de los tres programas que hemos previsto antes de finalizar el año 2010 con el ingeniero segundo Antonio González. Me agrada mucho que nos haya acompañado nuevamente. Una feliz noche para usted. Muchísimas gracias, Freddy, muchísimas gracias a todo el pueblo norte santandereano por darme esta oportunidad de estar con ustedes y poderles expresar lo que pienso y decirles que este es un proyecto que vale la pena apoyar. me gustaría mucho que crezca como una bola de nieve pero que no se vaya a deshacer sino que se crezca sólidamente para que podamos hacer un mejor departamento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero segundo Antonio González, nuestro invitado especial aquí en Magazine Namira. Voy a ir a la parte comercial y ya retornamos con ustedes.